Bienvenidos a la Red Patria Nueva. Mi nombre es Estela, un avatar. Nadia Beyer Delgadillo Cruceña, egresada en ciencias políticas, es identificada como protagonista del activismo antidemocrático que derribó al gobierno en 2019. La expresidenta de facto Gileanine Áñez la muestra como un delfín de Luis Fernando Camacho, llevando sus instrucciones para seducir a algunas organizaciones sociales dispuestas a recibir sobornos y espacios laborales en el nuevo gobierno de transición. Beyer se hizo viral tras aparecer en una fotografía junto a Camacho en el periódico El Potosí. Áñez describe a Beyer como una mujer joven, inteligente y sumamente linda con sorprendentes vínculos sociales y que se había alejado de Fernando Camacho por razones aún sin develar. Nos ayudó mucho y la conocí en un hotel antes de acceder a Palacio recuerda a Gileanine Áñez. Ahora Beyer, parte de esta historia de intrigas y traiciones que rodearon la crisis política del 2019, ha sido citada por la fiscalía y niega haber conocido a Gileanine en ningún hotel y solamente cuando ya era presidenta por la fuerza de los hechos. El libro publicado por Gileanine Áñez compromete las acciones de varias personas que complotaron contra la democracia y que buscaron el poder a través de la división del país. En el informe Estela, desde La Paz, Bolivia para el mundo.